Papá, mamá, ¿crees que tus hijos te dicen siempre la verdad? Pues te tenemos una noticia. Los niños y las niñas aprenden a mentir a pesar de todos tus esfuerzos porque digan la verdad. Robert Feldman nos dice que independientemente de la clase social, nacionalidad, género y religión, las niñas y los niños aprenden a mentir justo como lo hicimos nosotros los adultos. El engaño en los niños es tan común que los psicólogos han podido identificar pautas claras dependiendo de su desarrollo cognitivo. Al principio mienten como una forma de evitar los castigos. Es común escuchar, Yo no lo he hecho. Incluso cuando frente a ellos está el jarrón que acaban de romper. Conforme crecen, las mentiras se vuelven más complejas hacia los cuatro o cinco años donde dejan el Yo no lo he hecho. Por él. Lo ha hecho el perro. En esta etapa, los niños aprenden que la mentira a veces tiene una función social cuando, por ejemplo, quieren cuidar los sentimientos de las personas para no herirlas. Estas mentiras son toscas, pero a menudo satisfacen las mismas necesidades psicológicas que tiene un adulto cuando miente. De los tres a los seis años, los niños aprenden la falsa adulación donde, delante de un compañerito, le dicen que su dibujo es el más bonito. Pero una vez que están solos, reconocen que el dibujo que ellos hicieron es mejor. Y poco a poco, las mentiras se hacen más sutiles y complejas. Muchos padres afirman que sus hijos dejan de mentir cuando crecen. En realidad ocurre lo contrario. Los niños aprenden a ser más hábiles para mentir a medida que se van abriendo camino hacia la edad adulta.